Confesiones de un enamorado He dejado definitivamente de fumar y de beber alcohol Ando tan feliz y sereno que no me reconozco La decisión no fue tomada, producto de alguna reflexión De algún diagnóstico o receta médica Ni siquiera por sabio consejo de mi amiga, yerbatera Nada de eso Tampoco se piense que me he acercado a alguna religión O élite de esotéricos Sencillamente he dejado de fumar y de beber alcohol Porque me he enamorado perdidamente De una bella dama que odia esos vicios Claro que al principio, cosa que es del todo normal Mi organismo acostumbrado a ciertas dosis de aquello me pedía O mejor dicho, me exigía e implorara que le diera la ración correspondiente Pero yo, consciente de estos cambios orgánicos Le contestaba con un rotundo no Como suele suceder en estos casos Todo el mundo me invitaba a sus fiestas Y me ofrecían al compás de la música de fondo Estos deliciosos vicios Sin embargo, yo pensaba en mi enamorada En sus ojos habladores En su tierna voz Y me negaba muy caballerosamente A aceptarlos Mientras En silencio Me repetía Todo lo hago por ti, mi amor Pero mi ánimo no es gritarle a los cuatro vientos Que ya no fumo ni bebo Alcohol Tampoco quiero o deseo convertirme En un crítico Y descalificar a las personas que lo hacen Y mucho menos Creerme un Anacoreta Por el contrario Quiero seguir siendo El mismo diablillo de siempre Es tan lindo ser diablillo Eso sí Reconozco que ahora Las cortinas de mi casa están más blancas Dejaron Ese color anaranjado Obtenido por la nicotina Ya no vuelo a vino Ni a tabaco Y me siento mucho mejor Cuando discuto o escribo Algo Sobre el medio ambiente En mi nuevo estilo de vida Acerco mi boca a sus oídos La beso Y suavemente le digo Te amo, mi amor Con la hermosa sonrisa Que me devuelve Me siento Retribuido por tanto sacrificio Resumiendo Al menos Hasta que no llegue una Fémina bohemia a mi vida Y que retumbe nuevamente los sentidos Estoy a guardo del vicio Saludos Casanova Relatos De Manuel Ramos Martínez Voz Lorena Fernández No 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 No